Guatemala se enfrentó en Harrison, New Jersey a su similar de Ecuador y más allá del 2 a 0 en contra, que desde luego no le gusta a nadie porque a nadie le gusta perder lo más importante acá es qué tipo de reflexiones, qué tipo de conclusiones va sacando Luis Fernando Tena estamos aquí a tres meses para arrancar la eliminatoria mundialista ya conocemos nuestros rivales, aparentemente Guatemala no debiera de tener complicaciones para acompañar a Jamaica en primero o en segundo lugar a la siguiente ronda pero la pregunta es cómo lo va a conseguir con esta clase de presentaciones dice Luis Fernando Tena en su conferencia de prensa que hizo un buen partido Guatemala y luego él mismo dice, parece incongruente lo que estoy diciendo porque hemos perdido yo más que porque hemos perdido es porque evidentemente todos miramos el fútbol desde nuestro ángulo él como entrenador, como el gran responsable de este grupo de jugadores cree que empezaron bien el encuentro hasta que llegó el gol yo por mi parte, y lo comenté en vivo para la red, creo que el equipo se vio totalmente desfigurado descompensado, de los jugadores que uno está esperando un poquito más como Aarón Herrera, como Rubio Méndez es difícil exigirle solo a dos jugadores que saquen la cara por el equipo pero la mala entrega de pases, caramba, eso yo no sé cómo se va a corregir la falta de precisión, por supuesto que le sigue pasando factura al equipo mucha gente cuestiona si Nicolas Hagen va a poder presentar un buen nivel a pesar de que no juega con el DC United, yo creo que sí es el mejor portero que tenemos hoy por hoy y eso no está en discusión repito, más me preocupa ese hecho de no saber entregar la pelota de no saber llegar en bloque, de no defender en bloque de no saber contraatacar, y por supuesto cuando los ecuatorianos demostraron que podían tener el pie en el acelerador evidentemente fueron muy peligrosos creo que nos trataron con una dosis de empatía al ver que nuestro equipo no estaba corriendo lo suficiente no estaba haciendo buenos marcajes y nos estaban desdibujando desde muy temprano mucho más veloces, en el uno contra uno ni hablar son mucho más robustos, mucho más potentes pero más o menos es el perfil que nos vamos a encontrar de Canadá y no descarten ustedes a los dominicanos no descarten ustedes a los de islas vírgenes o británicas o estadounidenses no descarten ustedes a Dominica si algo tienen como fortaleza estas elecciones del Caribe es eso, que son robustos, que físicamente su anatomía es mucho mayor y mejor que la nuestra y nos terminan dejando por un lado cuando vamos en el choque eso que nos dice, que nosotros debemos evitar ese choque si ya sabemos que vamos a perder, para qué seguir insistiendo es más bien volver a nuestras raíces entender que somos un fútbol técnico muy lento, sí, pero técnico y al final de cuentas intentar esas pequeñas asociaciones que prácticamente aparecieron poco y nada tal vez en el segundo tiempo con algunos ajustes que hizo el técnico para que el equipo tuviera un poquito más de presencia ofensiva pero en el primer descuido, queriendo empatar viene una contra y nos vuelven a desnudar y ese puede ser el fútbol de Jamaica yo diría que no me preocupa tanto el si vamos o no a clasificar a la siguiente ronda sin pecar de soberbio ni mucho menos creo que nos vamos a meter entre los últimos 12 pero de ahí en adelante que Dios nos agarre confesados si seguimos manteniendo este nivel no que es un fogueo no que estamos viendo gente por Dios faltan 3 meses para empezar la eliminatoria y si no vemos progresos en este fogueo estamos lavados yo siempre hago la analogía con el ciclo escolar si usted no puntea bien en el primer bimestre en el segundo, en el tercero ¿de dónde rayos va a pretender ganar el año en el cuarto bimestre? es imposible tienen que haber progresos tiene que haber crecimiento y evidentemente no lo estamos viendo por la razón que sea que porque nos falta roce, dice Tena que porque nos falta fogueo que porque no tenemos mucha gente en el extranjero si ya lo sabemos eso lo sabíamos desde siempre ahora a eso tenemos que abonar que nuestra liga no es competitiva que cada vez hay menos espacio para los nuestros parecemos disco rayado pero esas son las circunstancias y las condiciones que tenemos para competir sabrá Tena si con eso le alcanza o no le alcanza para calificar a la Copa del Mundo